¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bom-chan! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero si el hecho de que el hecho de que en impulsamos el personaje y que sean y que sientan buen personaje como de bien perfecto porque yo realmente estaba mira pero creo que la otra vez nomás lo tiré ahí como unidad pero no dije a mí no me llaves que le encanta a odas separados porque de estar todos juntos muchas veces los conflictos se resuelven muy rápido y así le ayuda a que la historia pueda durar más y de hecho me gusta más cuando es como de buenas que tienen misiles para hacer este y aquí pues por obvias razones están separados no hay me gusta mucho lo que viene de todo esto porque pendejo distantes del timescreen bueno antes de que de que el de presidencia de lo que pasa en el marineford pero no me gusta no me gusta no aguanto tanto tiempo solo a luz eso sí no es mucho esto es todo este es un personaje es un personaje muy desesperante solo antes lo odio y gracias a que existe ivankov a que luego sale crocodile se me hizo mucho más llevadero pero el estar no 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 te ojo el autismo y sigue siendo pero ya no porque tomas demasiado o sea literal literal es por sobrevivir de otras personas le dicen que hacer o lo llevan a otro lugar si no es moría luego no es lo que en el mundo realista de su propia obra y luego pues también como se llama el alcalde o el alcalde ya renuncie déjeme de un puesto de verga ese wey se llama el que parece el faraón si ese wey se llama como se llama ese wey me cae muy bien los dos me cae muy bien en la pareja e inclusive cuando se lo chinga el barbasexo que guardiéndolo llega el barbaseo aguanta mi wey este es tu gran esfuerzo quédate porque eres el único que muere el pasado hay wey hay respeto hay respeto chingón está chingón en todo lo que dice se llama se llama este es este se escribe hannibal pero también se pronuncia diferente creo que se pronuncia genia hannibal next también la pinche en el curso está rica aunque no hace mucho pero igual ahí está esta se llama sadie ¿no? tal cual y el chaparrillo también no hace mucho tampoco mira el chaparrito lo hace bien sadie pues está bueno y todo pero no no hace nada si no tuvieras ese diseño te olvidaba si y también cuando el mister tree y el luffy se empiezan a confiar así con el poder de serie entra en el caso y que ah wey ah si pinche mi mira también me siento un poquito con mister tree como con otro mister tatan porque ya ves que primero ay yo soy bien malote acá tengo los cuando salen de ruedas en arabastano y tengo los planos y la chingada y luego acá ya es como que ay no mira de hecho esa actitud la tiene desde que se lo quiere chingar el crocodile y se le viente el cocodrilo ya a partir de ahí se vuelve totalmente a defender mira y como dato al margen por kids siempre fue un payaso siempre lo ponían haciendo chistes y su dinámica es digo una frase hago un chiste muy pendejo pero con él se me queda viendo como estoy bien pendejo jaja que grande soy mira alfarsarios si sabemos eso magallanes ni el vicealcalde ni el alcalde magallanes ni el vicealcalde eran malos eran rivales estaba haciendo su chamba no esos güeyes esos güeyes esos güeyes esos güeyes es que ya ves que juega a partir de precisamente de de ahí comienza a jugar mucho con con la moralidad gris de muchos personajes y es que pues es obvio que ellos estaban haciendo su trabajo o sea ellos ellos no están del lado de los malos ni son malos ni acañata ni nada o sea todavía hasta los que estaban en en este pinche en el lobby eran como un poquito más malvados si los de gobierno porque estaban completamente con el gobierno si pero no estos güeyes estaban haciendo su chamba digo hay muchas reglas cuestionables de impelda aunque hay que senten su celda te mato pero bueno es la prisión de masiva seguridad no hasta los buenos bien cuestionables ahí o sea el sobro mata un perro el pueblo así de graf va y casi al principio va y lo mate no como le mandame una silla pero no lo mata la verga por que huevo voy a dejar ahorita le voy a agent 10 para tenerte una gente ponerlo uno de forza para que se Ricaniere en la pantalla y el gente notv.com si, no te metas con mi esposa así es ahora a que vino eso porque Porque Nami es mía, sí Y también Vivi Es más, voy a conseguir Unos potar, aunque no sean canos en One Piece Y las voy a fusionar No, tiene que ser La fusión Eso sería interesante Bueno Después de esta madre Mira, ¿qué podemos decir de Impel Down? Digo, de Marineford que no se haya dicho Sí hay partes muy épicas Y la muerte de Barbarero Está chingona Y aparte es como que cuando le apuñan el pinche de Alba Negra Ay, mijo, ¿cómo estás pendejo? Pero aún así Mira, mira Ah, eso No me gusta eso Mira, yo estuve todo el rato con Con Marineford así de Ya, acábate, acábate, no doy un carajo por estos vatos Realmente Si muchos de esos personajes me los hubiera presentado Antes, más allá de un Oh, estamos aquí, tenemos una escena Y tenemos como tres diálogos Eh, me los hubieran presentado más antes Pues, chido, ¿no? Pero no, es toda la bola sin guerra ya Realmente, me sentí bien desconectado ahí Hasta que ya O sea Y el interés realmente era el Ok, Luffy Este, Ace Porque realmente también Ace Sale muy poco O sea, en el En el anime todavía lo quisieron más Ahí que está con ellos Y se va un rato Porque tampoco pasas en la manga Entonces también era como de Bueno, yo sé que es importante Ace para Luffy Pero Tiene seis De hecho, sí Hasta Si hubieran puesto, creo que el flashback Antes de la muerte Quizás pegara más Algo que me molesta mucho Es que el flashback Viene después Viene después Y también, o sea Ya está Realmente hasta que Que ya se sale con Ace Este Que ya se sale Ya ves que se salen así Con pinche dibujado Sombreado Y llama muro de plástico Todo horrible Sí A partir de ahí fue de Oh, ok Y aquí viene lo interesante Y sí, a partir de ahí ya me gusta Pero todo lo demás No doy un carajo Por todos los cabrones que están ahí Nada te importa Ni el El Little Oz Jr Ni cuando Ni el Akaino Ni el Mr. Triz Salvando Al Ace con el Luffy Me dio gusto saber De Leader Oz Es como de Ah, bueno Este Ellos eran Como una raza Y así, ¿no? O sea El personaje me gustó Pero también es como Si me lo pones aquí En medio del desmadre Yo no sé ¿Quién carajo es? O sea No mames Ni la estrategia de la marina De congelar la bahía Hay que juntarlos ahí Tenerlos encerrados Eso yo lo sentí Eso yo lo sentí Más como conveniente Como Ese Soda diciendo Necesito que se bajen A los chicas Y se hay demasiado agua Ojalá tuviera un personaje Capaz de congelar El agua O capaz de hacer Una superficie Sólida para la pelea Ni tampoco Cuando el Vaggie Agarró la cámara ¡Oh, soy Vaggie! ¡Muchito! Y la boca Como es el caracol Llorando Lo conmovió Jefe Conmovió el caracol Desde el Muchi Sí, lo va a grabar Desde el Muchi Llorando Y Este O sea, sí Realmente todo lo demás No doyó un carajo Por eso De hecho ya estaba así De ya Por favor Ya Dejen Porque también es Luffy Y ahí de autista Gritando ¡Ah, sí! Todo el Durante Muchico de capítulos No, y deja tú Cuando se quiebra ¡Ah! Con la boca Con la seco pierdo ¡Ah! Cuando lo de la boca Está así Está bien triste Ese peñero No Y luego Mira Y luego el hecho De que llegara De que llegara Este Lowe En un principio Fue como de ¡Ah! Es otra vez El Mery rescatándolos Pero menos Porque no doy un carajo De Lowe Y al final Cabo Lowe se vuelve De sus favoritos No, pero en ese momento Solo era El cabrón Que estuvo ahí El médico Que hizo el pari Muy random Sí Exacto Ni siquiera cuando llega Chancy Y salva el COVID Gracias Marino Tu grito Mira Eso estuvo muy chido Pero también Es hora diciendo Ya hice mucho Desmadre ¿Cómo lo soluciono? Vuelta y canfea Bueno Ahí Bueno Mira Yo te puedo decir Que si disfruté Marineford No tanto como Impel Down Pero como ya te sabes Todo el spoiler De ¡El Wampus existe! Pues ya Es como que Yo sé Tiene más de 10 años Esa madre Los memes Me arruinaron La experiencia Y el Eto Sí Ahí Ahí Hay memes Particulares De ciertas partes Como de Bueno Ya sé Aquí Ya sé Qué pasa Yo ya sabía Que se muere No sabía Que se muere Atravesado Ahí Por pinche lava Dona ¿Cómo Carajos Van a salir Vivos Todos estos cabrones De aquí O por lo menos Pues los que importan Y por eso digo Que esto está diciendo No habrá Como los suicidios O sea Estuvo bien O sea Estuvo bien Pero también Es como de No hubo ni un indicio De Shanks Supongo que para guardarla Bueno es que también Es algo que le encanta Guardarse así La sorpresa De hecho el anime Suele arruinarlas Porque a veces Sí hace Que los pone antes Y así No siempre Por ejemplo ahí no Pero si el anime Suele como anticiparlos Y arruinar Eso que le encantaba De hacer la sorpresa Ah ya me arruinaron Mi sorpresa Pinche Toei Pinche Toei Alargando Y el flashback Si está muy bonito Cuando los Así es El Ace El Luffy Y el como El otro wey De pendejo Sabo De jabón No no Al sabo Al sabo No me lo disfrutes Sabón Sabo Mira quieres un detalle ¿Quieres un detalle chévere? Sí Este Este sabo Es este En el japonés El sabo de niño Es la actriz Que hace de Naruto Y hay un Hay un momento En el que si dice Este te vayó O sea Como un guiñito ¿No? En latino No es Isabel Martiñón Afortunadamente Pero El vato Que se encargó De dirigir El doblaje Oh No me digas Que dice De veras Le hace decir De veras Cuando El japonés Dice Te vayó Le dice al niño Aquí tienes que decir De veras Sí 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 Y de hecho Y de hecho Sí De hecho Sí De hecho Dice Que sí Consideraron Es el Martiñón Pero que Pensaron Que no No iba con el Personaje Dijeron Traer un niño De hecho Es un niño Tal cual Pero sí Dejaron Ese detalle Muy bien Bonito detalle No me gusta Naruto Pero bueno Está bien Se agradece No Mira Independiente De que no te guste Naruto Pues O sea Es Cuidar detalles Ajá Como cuando Krillin En la película Sale con Lo de su tono De One Piece Ajá Simón Sí 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 Esos detalles Qué detalle tan soberbio Qué bueno Un detalle soberbio Después de ahí Pues podríamos decir Que hicieron todos Los mogiwaras En sus entrenamientos Pero no sé O sea Pobre Sanji Sufrió mucho Eso tiene Toda la carota Y lo es De relleno de Toei Y tipo Los Saiyajin Vienen en un año ¿Verdad que sí? Digo Si es importante Para la formación De varios No o sea Es que en el manga Si lo muestran Pero Poquito O sea Te muestran Dónde están Te muestran La situación Y ya ¿No? Pero El anime Es Un chingo Porque todavía es experto En extender Ese tipo de cosas Es Lo que le encanta O sea En cuanto vio Yo creo que En cuanto vio A huevo Aquí ganabas tiempo Para no alcanzar Aquí ganó dinero Por cada semana Quiero Sí Y mi favorito De hecho Mi momento favorito De toda la De toda la obra Está ahí Cuando Frankie Ve el botón Y se queda de No apretar Aprieto Pum Y sale Y sale En el fondo Así de Está bien Mientras está explotando Y este momento Histórico Se conoció Como la tragedia De tal Y luego sale El pendejo Así todo Todo con La carne destruida La cara Y agarra Y agarra La picha piel De tigre Y se siente Tengo frío En las piernas No Al ve Canta cuando Le encuentran Cuando le encuentran Y se pone A ver One Two One Two One Oh Yes Ay Como no tiene soda Tiene que tomarte Y está muy refinado El señor Es relleno bueno Mira No debería ser tan largo Pero está bien Es relleno Algunas cosas Están chistositas Por lo menos No es como Otros rellenos El de El de Nami No me gustó Nadita Relleno con Nami El de Chopper Es tan so menos El de Frankie Está bueno El de Sanji Está bueno El de Usopp También me gustó El de Usopp Es literal No puedo Con mi diabetes Usoppin Usoppin Si Si Pero si El de Nami No me gustó Se me hizo bien Y obviamente El de Robin Pues está bien El de Robin Está bien Es que es Robin Es que es Robin Y aparte Ahí fue cuando La volvieron blanca Ajá Gusto me da verla Y me gusta Que le hayan vuelto Blanca ahí Porque tiene la justificación De ah es que Estuvo mucho tiempo Que no estuvo No le pegó el sol Y ya Era un bronceado Ajá Estaba bronceada Porque duró muchos años En Arabasta Y ya le pegué el sol Ah pero Barbasetso Si Si ese es negro Ese güey Si Debe Porque huevos Porque huevos Me encanta como la La hermana De Nami La La Robin Pasaron de De morenitas A blanches Todas Todas Puto Barbasetso Barbasetso Y se quedó Yo creo que yo le digo Ah Le queda mejor que como lo dibujé Está bien Así Qué color es el canon Bueno Después De eso Pasa Pues obviamente El timeskip El We are We are No no era we are Prendejo No si es we are No El segundo opening El opening del timeskip Ah no me gusta Esa versión A mí sí me gusta El opening Ah no Ninguno de los dos Ninguno de las dos versiones De we are Después del original No no es we are Este es we go Es we go Ah no Es esta piel Está chido We go ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo solo levantar los Los opening Los únicos que realmente he disfrutado Hacia el 100 Son los primeros dos De ahí en fuera Los veo dos tres veces Y los adelanto Uh Mi hijo No me gustan tanto Las canciones de Wapis Bueno Hay igual que también se ahorita Pero otras que también chingonas Mira por ejemplo La que está ahorita La de La de La odio ¿Cuál de las dos? La que se ve Escucha La primera La primera La odio La de conocerla con la capita La segunda Ni les Superpowers ¿No te gustó? No Y la que está ahorita La que está ahorita Bueno Pues está X ¿Cuál de todos? La de cuando rompe La de cuando está La primera No, o sea Pero es que hay tres Por eso Por eso Yo voy empezando Wano Ok Es cuando el Luffy Se quita Está encadenado Al principio De lo que Está en verga Es esa No Está fea Que canción Desde De ya De lo oído Dos veces De ya No eres como yo Que tiene un oído Más sofisticado Perdóname Perdóname Por venir Escuchando Bueno Después de ahí Sigue la pinche Gyojin Island Pues la neta No dijiste nada De regreso De Shabondi ¿Qué podemos decir? El gordo El Luffy El pinche ¿Cómo se llama? El chopper Que confunde Te piensas Que son los feos Pero Me encanta Que el pendejo Este El que confundían Con El falso Luffy El gordo No El que confundían Con El que estaba Enojado Con El wey Que se hace Guapo ¿Cómo se llama? Ah Simón Que les cuidó Por un rato Junto con Me encanta Que se quedó Protegiendo Ese wey es chingón Ese wey es chingón La neta También ¿Qué más? Pues el revestimiento Se me hace muy estúpido Como una burbuja Pero bueno Aunque te lo explican Es One Piece One Piece Agárralo Es One Piece Ya pasaste 600 capítulos Agárralo Una burbuja Para bajar Al fondo del océano De hecho fíjate que Todo lo que fue Antes de que llegaran Del sábado Hasta que llegaran A la isla Me estresó Es que no sé Sentía la presión De yo estar en el barco Ahí bajo Bajo así Nos vamos a maravar Me voy a maravar Con ellos Igual son dos capítulos ¿No? O sea no picaron Son como dos o tres Porque es cuando Bajan Se encuentran con el vato De la De la tía Del ovillo Ese que lo tienen ahí Encerrado con ellos Ah cierto Y luego cuando agarran Al Kraken Y luego después de que agarran Al Kraken Se separan Pero mira Conoces a Toei Eran capaces de hacerlo Seis o siete Cierto Ya los conoces Así es Y hasta eso No se extendieron tanto Y de Isla Guillén Creo que es de las sagas Menos populares Con su prescaipia ¿No? Sí Pero también Mira Jordi Jones Está en Sarra Mira a mí me gusta El diseño de Jordi viejo Está chilo Está chilo Cuando ya está Cuando ya van Mira es que el diseño No es malo El personaje es malo Sí 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 Es un pinche jodido Y es como de Ya vato Ya no mames Pero a mí A mí lo que me encanta Ahí en Yo y en Island Y es Todo el flashback O sea Lo de Lo de Lo de Lo de este Arlong Lo de El racismo Lo de la reina Otohime A ver Y luego me da risa ¿Cómo puede ser el rey tan grande Y la reina tan chiquita? ¿Cómo tuvieron hijos? Güey Son peces Literal Nomás aventaron No hubo No hubo Coito Nomás aventaron Los renacuajos Y ya Son como Los caballitos de mar Exactamente Para mí No, no, no Yo no No Para mí Que para mí Otohime Aguantó todo Todo ese Mastudum Es mi headcanon Es un headcanon Grande Otohime Este Ah, por eso no va tan débil Después, ¿verdad? Tienes razón Sí, exacto ¿Tres hijos? Ay, no Tres hijos Ay, no, ya no El Fisher Tiger También de los mejores personajes De la noche Mira, fíjate Tiger está bien chingón Y todo lo de los Piratas del Sol Está bien chingón De los Sí Me encanta por eso Pero es como de Ah, y también Van Der Decker Es un personaje que Me hace reír demasiado Me hace reír demasiado Van Der Decker Y su poder está chingón, ¿eh? Ah, sí, hijo de puta Desgraciado Poder del diablo Literal, te toqué De hecho, cuando lo mata Jody Si me quedé No, no va a enter De que no lo mate No, me lo encerraron Al final, ¿no? No, si se murió Ese güey ¿Se murió? Sí, pues por eso dejaron De perseguir la chingadera Ah, cierto Porque ya lo Ya lo había mal Sí, cierto Ajá, ese güey Si lo mata Jody Pinche Jody Por eso te volviste Viejillo Jody Jones Jody Jones Sí, pero en sí Lo que es la pelea Y eso también Es como de Pues es que era Nomás era para lucir Los nuevos poderes De todos los mojiguares Sí, de hecho De hecho, sí Es precisamente El mira Están bien mamados Y luego el El pendejo pulpo Borracho El supremo Vende humos Ese cabrón Ah, sí El güey que se ponía borracho Y lo mataba todo así Pinche pulpo Acá como que dices No, dices No, este güey va a estar Bien cabrón Que lo mata Ay, se murió Se murió bien rápido Bueno, no sé Güey si se hace viejo No, nomás lo vences Pero sí Ah, me encanta El chico mantarrayo O sea, en concepto Y poder me gusta Pero También es un vende humo También ahí Lo tratan como la mierda Y lo pintan ahí Sí Mira, una cosa Que ahorita estábamos hablando Del Vanden Decker Es cierto O sea, Goyins con Frutas del Diablo Se volvieron medio Inútiles A menos que la fruta Están bien chingona Eso es cierto, eh Porque era el problema Sí, no, o sea Pinche Vanden Decker O sea, eres Vives bajo el agua Y tienes una fruta del diablo No mames Sentencia asegurada Sí, o sea Nomás porque la fruta Estaba chingona Pero no lo salvaba de nada Ajá Y pues, ¿qué más? Tu gusta Ah, sí La bomba La bomba Que dejó El medio En el buf Está ahí chingón Ya llegamos Ya desde Digo, tardó chingos Episodios Pero valió la pena Mira, le tengo cariño A Isla Gyojin Por todas estas cosas Ajá Pero sí Todo lo que involucra La pelea con Jody Está bien cagado Es de no mames Ya, por favor Ay, cuando llega Cuánteme No, no, eso Y que el rey Neptuno A sus hijos Está bien pendejo Este, son bien chidos Son bien chidos Son chidos pero pendejos La reina Todo esto, sí Y la Shirahoshi Somos es muy chillona O sea, está muy bien Y todo Pero no No, no puedo No, o sea Pinche Nami Con cola de sirene Y todo Pero no Ajá Pinche Shirahoshi Bueno Bueno Después llegan Los que vienen A cobrar los dulces Para la Big Jefa Oh, ahí sale Por primera vez Pecum Sí, muchacho Pecum Pinche Pecum God Casi me vuelve furro Pero no Esa fue Esa fue Carrot Esa fue Carrot La que me volvió furro No cuenta Carrot Claro que sí No cuenta Carrot Carrot es una Carrot es Nami Con pinches No, no, no Pero Pero Jaro Jaro Cuando la Carrot se subió A el barco Ah, cuando hace Su transformación Sí Sí, tanto Ya dejaron Así sí cuenta Así sí cuenta Es que Es que O sea Está en la cute Mira Fíjate Ve mi Ve mi Ve mi Recuadro A ver Ve mi recuadro ¿Ves esa Aco con orejas? Ajá Eso es Carrot Ajá O sea Carrot no es furro Carrot es esa Aco con orejas O sea Es una mona normal Con la nariz No veo el problema Pero está bien No, no, no Está bien No, está bien A lo que te refieres Que dices furro No, no cuenta por furro Porque es una mona normal Con orejas Bueno, ahorita que lleguemos A pinche So Hablamos un poquito más De estos detalles Le faltó cito Ok Después Después Pues Big jefa Pues si te metes Con los yoyen Te metes conmigo Y luego te voy a poner De la puteza Así Así Bueno Es una declaración de guerra Con los piratas de Big Mom Ah, sí Y lo voy a tardar un chingo En la pelea Pero sí Pinche Luffy huevotes El pinche varón tamago también Tremendo Vende humo O sea Pinche varón tamago Ah, sí Y cuando llega la pelea Cuando pelea contra el Pedro Bueno, por eso Espérate 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 Pedro gota Pedro gota también Bueno Pero si ahí está Mira El El Pecoms Cuando lo vi dije Ah, pinche leoncito chido Ojalá que sea importante después Y si Ya sea que esté bien mamado Que se vuelva bueno o algo Pero yo quiero ver ese león Tú quieres ver algo con él Qué bueno Sí, qué bueno Que es tan personaje tan cool Este Pecoms Bueno Después de Isla Yuyin Pues ya salen al agua Y está el vendehumos Favorito de todos los vendehumos Smoker Smoker Mira Smoker Está Shiloh A mí me gusta el personaje No, sí Smoker es muy chingón Ya ves que te dije Que yo vi en 4Kids Hasta Hasta lo del Pinche este Ay, ¿cómo se llama este pinche este? Donde está la Donde ejecutaron a Roger Que es donde sale Smoker Lockdown Lockdown, ajá Yo vi hasta ahí en 4Kids Yo pensaba que había visto menos Pero ya viendo capítulos Pues sí, vi cinco más Yo vi hasta ahí Y yo me acuerdo Que cuando lo vi hasta ahí Dije Ah, pues personajes más o menos Y pinche serie toda rara Y jugo de poder Y así Pero Tashiki Y Smoker Eso sí Desde Incluso versión Porque fue así de este Estos son mis gallos Qué chingones son Y a mí me gusta mucho De este Este La pinche este Pon Hazard Por ellos Bueno, y por Lowe también No sé, es que Mira, el problema El problema de Pon Hazard Es un poquito que Oye, pero tiene a Nami Con voz de cabrón Sí, sí, sí También tiene Estas son eso Y también un poquito La trama con los niños Y las drogas Está mamón Y todo el pedo Y el veneno Está chingón Y lo de la jolota Está bien También está También ¿Cómo se llama El pinche coma? ¿Cómo se llama Este guato que está Que lo cortó el lobo En pedazos? Kinemon Ah, Kinemon Kinemon Kinemon, Tashingón Gran personaje Kinemon Kinemon, es un god Ajá Mira, en un principio Se me hizo lentita Sí, está un poquito lentita Ahí, este Pon Cazas Y una cosita que sí Ajá, dime Una cosita que sí A partir de que los Ay, perdón Dale, dale, dale Una cosa que sí me molesta Es que mencionó la pelea Para el puesto de Del, ¿cómo se llama? Almirante de flota Entre el ¿Cómo era? El Aukiji y el Y el otro pendejo de Lava ¿Cómo se llama? Se me olvida el otro El nombre de este peleo Akaino Akaino Esa pelea Si le hubieran animado Unos tres episodios O dos O uno Aunque sea completa Y nada más te dicen Ay, se pelearon Se pelearon ahí Y por eso sí quedó la isla Ah No, pues sí sí No, mira A mí se me hizo lentito El inicio Pero una vez que Les cambian los cuerpos Ya, ya Me fui de filo Ya, me atrapó Es como que ¡Ah, qué escuro! ¡Qué buen material! Acabé incluso apreciando Acabé incluso queriendo A Shinsert Clown Cuando se supone Que es un personaje así Detestable Que te tienes que reír de él Y ya Ajá Pero hasta me dio gusto Cuando regresa su corazón Pero bueno Esto es mucho después Ah, sí, sí Pero también la moneta Ah, ¿por qué la matan? Estaba bien ¡Moneto! Y por qué se puso Pinches alas de pollo No las ocupaba para nada Así, no Para ser más sexy Para eso Su poder estaba allí Lo del de la nieve De la nieve Ah, sí, eh Me encanta Me encanta Me encanta No saber si Oda Le puso Happy A propósito En la playera Por cómo se pronuncia Harpy Para los japoneses O porque realmente Pensó que así se escribía No sé Cualquiera de las dos Cualquiera de las dos Versiones Es válida Sí Es que Oda También saca cosas de la manga Por ejemplo Le dijeron que Luffy También se le menciona Una parte de un barco Del barco Como verga y así Y le dijeron Ah, no sabía Pero ahora es canon Oda Ahora es canon Sí Pinche Oda Eh, bueno Pues tú, pollo Algo que quieras decir De Punk Hazard Pues sale él De Punk Hazard Pues sí Sale el pollo Sí, soy yo ¿Cuál de todos es? Soy ese, se dice Con el Shizat Crown Y soy yo Soy Easy ¿Cuál de todos es? Ah, la No se llama La dama arpilla esta Monet La Monet Pechuga Pechuga de pollo Se me hizo re triste Cómo se mueve Sí De hecho la matan, ¿no? Sí, porque pensaban Que había con la suya No, fue el Shizat Crown Pero sí, sí Pero con el corazón Pensaba que estaba Apuñalando el Shizat Cambiaron los corazones Ajá, cambiaron los corazones Y ese güey dijo Ah, te voy a matar Y mató a A la Monet No, estuvo bien triste eso Y todavía la moneta Ah, ah, ah Usted, joven amo No, también eso También También pinche Oda Soy el trutazo Así de que Pinche mon Le te iba a explotar todo Pero no Mátenla a la verga ¿Cómo se llama el vato Que también está ahí Con la familia de un flamingo El que se le pega La carne en la cara Y toda la comida Vergo Ese, el pinche pergo Como ver Me caía tan de amada O sea, no me gustó El diseño del personaje La pelea se me hizo medio Pero su pelea No, la pelea Sí, está bien Mira, la pelea con Smoker Es la primera pelea Bien animada En un chingo de tiempo Creo que desde Desde Marineford Sí Y no está en el manga Y no está en el manga ¿O no es canon? No, no está en el manga O sea, en el manga se pelean Pero no te lo muestran Es lo que tiene La adaptación del anime Que siempre hace lo que no Con las peleas A pueden alargarse Pero por lo menos Te da más Sí, el manga A pelear Y cambian de escena O acaba capítulo Siguiente vez que salen Ya están Ya está uno muy puteado Y el otro El otro no O así O sea, la pelea No está en el manga Dice el mono Que si quiere entrar ¿Lo dejamos entrar? Dale ¿Por qué no? A ver, déjame llevar Mandarle el link del zoom ¿Sabes que se me subían Pocos huevos? ¿Qué? Que la pinche niebla En realidad no mataba a la gente La mano escuría con cenizas Ah, de hecho eso fue al final Al final es lo que dice No, si se puede recuperar Nada, chinga tu madre Te lo muestran al final Es de O sea, nomás por Nomás por el chiste De Brook pensando Que mató a Kinemon Lo hizo No, partieron a un tipo Ah, pero recuerda Cuando empieza Cuando empieza Cuando llega Lo del pinche Vato ventilador Y la Baby Five El Baby Five Y ese vato se llamaba Ventilador Sam Sí El hombre ventila Sí El hombre ventila De hecho Es lo que se me hace bien cagado Cuando van a Derroza Que todavía lo amenaza El pinche lo Eh, güey Eh, güey Le pongo el pinche Dendermuchi Con forma de lo Eh, güey Vas a renunciar Al pinche Chibuca Eh, güey Y vas a salir el periódico Y yo me voy a reír Oye, me encanta Tomarlo oposito Es como que el Tao vistiendo al Dendermuchi Sí, o sea Tiene que parecer Porque si no No va a sentir la amenaza Pues siempre pasa, ¿no? Sí Oh, no Oso Digo, este oso Este mono ¿Qué pasó? Oh, el mono Digo, ¿cuál mono? Tiene tu nombre Verdadero, eh, aguas Voy a censurarlo mañana Muy bien Ok Ah, de hecho Creo que el nivel Creo que de hecho No es su nombre Ah, bueno Es el nombre Es el nombre de mi esposa Cámbiaselo, Ed Cámbiaselo Igual se Ah, ok A ver, espera Hola, ¿cómo estás, mono? ¿Cómo estás, Haru? ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal mi caraza? Hola Hola A todo eso Ya, bueno Vamos a hacer un pequeño resumen Si veo en Impel Down Creo que yo me quedo Con el personaje de Bon Clay Con su sacrificio Es la parte más bonita Que he visto En toda la serie Este Marineford Bueno, me quedo Con el sacrificio De Maravillanca Cuando muere de pie Por lo menos en el manga Es un panel Bien impresionante para mí Sí, eh Sí, está muy chingón En el manga En el manga Queda espectacular En el anime Como que aflojeron un poco Es que el anime Pecó de lo de Toy Y alargar demasiado La situación No, es que además En el manga Le vuelan la mitad de la cara Pues Ah, sí Sí, sí Impresionante No la suelen poner Ya ves que La hacen otra mujer En el estómago La hacen otra mujer En el estómago Otra mujer en el estómago Que ni se me O sea, nada más Se ve así como Compleadito Sí, pues Se le ponen así Un poco así Como una herida Superficial Pero en el manga Se ve que le dejo Un agujero en el pecho Y la mitad de la cara Destrozada Entonces De hecho Su agujero del centro Del pecho en el anime Se ve feo Porque O sea, se ve chistoso Porque parece como Un tatuaje o algo No parece que Se ha atravesado Sí, parece cualquier cosa No sé Se ve feo Pero acá me imponen Pues cuando muere de pie Y con Con toda la Con toda la parte Que le pone Diciendo Le cayó Cuantos cañonazos Espadazos Balazos Y aún así Él nunca Huyó en una batalla Nunca tuvo Un cabrón inmortal Nunca tuvo Un herida en la espalda Esa parte Me pareció bien Bien poética Bien bonita Luego La parte ¿Cómo se llama? De un cuchiquito Bueno Me quedo con la parte De Sabo Que es bien Pero bien Bien triste Sí Porque él A pesar de ser De la nobleza Él Él como se llama Los quería bastante Como se llama A Luffy A Ace Y se ve pues Como lo matan De comillas Y es parte bien triste Parte bien cruel Por parte de los triunvitos Pinche Terribito Como 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 Pinches monos Como 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 logró hacer monos Tan odiables Hijos de la vida Si puedes O sea Esos 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 desgraciados ¿Cómo se llaman? Desde el momento Que le disparan A Hachi El San Charles San Charles El San Charles Ah Su madre Qué desesperante Pero es que Satisfactor Es cuando Luffy Le mete Su puñetas En la cara Sí Y muestra Y muestra Su poder Esa parte Me gustó Yo no he mencionado Que me encantan Los pacifistas Y Y Y No Pobrecito Del Y eso Que no he llegado A la parte Realmente triste De él Ya me lo han dicho Ah sí La parte Como se llama Del flashback De Kuma Sí No No he llegado Top tier De flashback De One Piece No me digas No me digas Porque yo estoy cerca No me digas Porque yo estoy cerca Ya estoy en Ya estoy en Wano Ya no me falto tanto Ah Wano Wano en anime Se hace bien largo Está largo Pero es muy bueno Pero lo animo mejor La animación Mejora un montón Un chingo Y mejora cada vez más En cada acto Mejora mejor Son tres actos Pero cada acto Mejora más Sí voy en el primero Apenas voy cuando Cuando se encuentran Con Kinemon Que les platica La historia De cómo De cómo llegaron Ahí Desde el pasado Ahí voy Exactamente Ah ya Entonces ya vas a llegar A la parte importante Pues del Cuando sale Cuando sale Como se llama Un personaje Muy importante En la historia Una de sus muertes También bien trágica Ah Entró Entró Como se llama Felo Hola Felo ¿Qué tal? Buenas Hola Felo Felo Vas a ver El One Piece Desde el primer episodio La vez pasada También vino Va a ver El One Piece Desde el primer episodio El Felo Que ve One Piece Existe Oye ¿Por qué no le pusiste Al 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 podcast Una pieza existe Como le pusieron Los subtítulos Ok Ahorita se lo pongo Me había quedado En parte Lo fui chiquito En cierta Lo fui chiquito Ya dije Que la muerte De Sabo En recomidas Me pareció bastante triste Luego regresamos Con la parte Cuando Luffy Golpea al pacifista También está Cheve esa parte Bien animada Ah También es otro grudo Todo eso Y después Leila y Jojin Me gusta La donación De sangre Que tiene Ah Está muy bonito Sí Está muy bonito Aparece Aparece una escena Así Hablando de Sobre racismo Todo eso Esa parte La quedó bien Porque lo demás Jody Jones Y su pandilla Me parece Lo más nefasto Jody Jones Y su bandilla De drogadictos Drogos Drogos racistas Drogos y racistas Sabes que Sabes que pienso Siempre que veo Al Jody Jones Y esos cabrones Tomándose las píldoras Cuando Morocha morocha Se inyectan Los esteroides Sí También me hace parecer Por eso Adoptrenar a los niños Está mal Gente Van a terminar Como el Jody Jones No los adoctrinen En tomar drogas Todos viejitos ¿No? Todo chupado Todos viejitos Horribles Muriéndose en prisión Unos vejestorios Pero también Lo que le había dicho A Haru Ahí es donde pasa Uno de los momentos Más ghost Más ghost Más ghost Uno de los momentos Más ghost Pero que la bomba En el cofre No se abre Hasta como 400 episodios Después Pero sí A mí me gusta Cuando Cuando Me gusta Cuando llega Dustin Hoffman Y dice Luffy Yo soy Que está haciendo Que el mundo Se hunda Y soy tan 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 A mí me gusta Cuando sale La campanita Anime Y le dice Luffy Yo borré Tu memoria Cuando fuiste Nunca Jamás No digas No digas Eso Porque el elect Se va a poner A buscar Caparita Julia Roberts Dustin Hoffman Con la fruta Cocodrilo Cocodrilo No Pero ¿Cómo se dice Cocodrilo? ¿Ya existe esa bruta? No No Guani guani Sería Pero no No existe La fruta Guani 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 Guavi guami Guavi guapo Guavi guapo Vete a la guavi guapo Ni me acuerdo Cómo supe Que se decía Cocodrilo La verdad Ya Ya me acuerdas Por la misma One Piece Ahí Por Camden Rider O la película Que obtiene La medalla De Cocodrilo Sí Cierto Sí Ahí sale La medalla De Cocodrilo Ahí está Ahí está Dustin Hoffman También usa El cinturote De Cameron Rider Hace de todo Qué bien Qué grande De que está bien Es de nuestro chifo O sea De todo De todo Sí Es maestro de Kufo Oye mono ¿Qué opinas De Pon Hazardo? De Pon Hazardo Me gusta la pelea Que tiene Vergo Con Con Smoker Creo como dice Haru Es la pelea mejor animada Que tiene la serie Después de muchísimo tiempo Y no está en el manga Sí La La hacen bien Espectacular Con efectos Con todo Así Volando Inclusive Como se llama Vergo Con Smoker O sea Que le quedó bien Y bueno También lo de Monet No me da pena Cuando muere También muere Vergo O sea Vergo literal Se queda ahí pegado Y este Samuri Yo la seguí Esa parte En el manga Y sí Se me hizo un poco pesada Me acuerdo Con todo eso De los niños gigantes Pero Después Viendo el retrospectivo Como que Como dices La parte Cuando cambian de cuerpo Se hace chistoso Y toda esa parte Y bueno Ah que le dice Que le dice La Robin Al ¿Cómo se llama? Al Frankie Que está en el cuerpo Del chopper No hagas esas caras Y mejor Deja de hablar Sí Pero no Mira Mira Que ha hecho X u otro Dustin Hoffman Voy a bailar capoeira Y no hay nada Que puedas hacer Luffy Ja 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 Luffy Unete a mi tripulación Dustin Hoffman Por favor Unete a mi tripulación No sé qué puesto Te voy a dar Pero unete Oye Nuevo personaje Sí Sí Está en los piratas rocks Es como En el MCU Es como en el MCU Que están Benicio del Toro Y Jeff Gublin Que nomás Así es Vinieron vestidos Y los metieron ahí Y listo Sí Les dieron ahí Un nombre de un personaje Al azar Y ya Ahí está Sé tú mismo Bueno Ahora sí Rano Ahora sí Te toca a ti ¿Qué? Te toca a ti Es un chingo Lo que tengo que hablar ¿Qué más falta? Además de mí Más duro Más duro Más duro Más duro A Dustin Hoffman Mira Si quieres Te estoy yo Para que lo puedas Pensar más rápido Tengo ni idea Rano Tengo ni idea Rano Ah Nos dices Qué opinas Y después le decimos Los nombres de la saga De Zapelo Y nos dice Qué se le ocurre Qué pasa Ah eso sería divertido Ok Sí, sí, sí Me apunto Me apunto A ver Empecemos por ¿Cuál fue la primera Que dije Impel Down Te opinas Tu Felo No, no, no Rano va a decir Ah ok, es cierto Y de hecho sirve Que a lo mejor Felo se hace ideas De cómo es ¿Cómo se lo imagina? Impel Down Impel Down Es donde respetan a Robin ¿No? Sí No, no, no Es donde No, no, no Ah Es donde la prisión Sí A mí sí me gusta Es que creo que a Haru no No, no, no A mí lo que no me gusta Es Marineford Ah, lo que sí Ah, lo que sí Es que sí está ahí Impel Down sí me gusta A mí también Sí, a mí me gusta mucho Lo de Me gusta mucho Impel Down Se llama Chichingón Increíble Que dure tan poco Bueno Más o menos Pero Dio para que tuviera Su propio videojuego Impel Down Sí está corto O sea De hecho sí me sorprendió Lo rápido que avanzaban Era como de Oye Te ve y te gusta Alargar las cosas ¿Qué pasó? Aquí tenías Ah, es que Fan de Dragon Falso fan de Dragon Ball O sea Extienden lo que se les antoja Sí Es que fue en ese momento De hecho aquí Impel Down es el punto En el que para mí Ya ver el El animo Ya no vale Porque ya empezaron Ahí al mismo ritmo Que Oda Y a veces Extienden nomás Pero Una viñeta La extienden Diez minutos Diez minutos Sí A partir de Impel Down Es donde empezaron Con eso Y se intensifica Lo que sigue El colmo Es en de Rosa El colmo Es en de Rosa Ah, de Rosa Sí, es largo La puta página Yo siempre digo Lo de la puta página De De Rebeca Con Que cuando le va a dar El espadazo A esta Violet Es un capítulo entero Es un perro Capítulo entero Es una hoja Es una hoja Una hoja Imagina Como extienden cosas De la saga de Cell En Dragon Ball El pelo Al doble Sí, no Imagínate Los Soladitos Imagínate Los soladitos Imagínate Felo Que convierten En un capítulo entero El como Mr. Satan Se le avienta a Cell Y le da Que le da como Diez puñetazos No, imagínate Que eso es un capítulo entero Ay, qué asco Eso sí no me va Ah, y encima Una cosa es hacer que Es inventar una aventura Gohan Que va a chavopelito De una piba Y eso, ¿no? Otra cosa es eso Y encima Es la época En la que Toei Andaba mal de dinero Así que Es eso Es súper extendido Y encima Con bajo presupuesto Y aparte Los pocos animadores Yo recuerdo que De Jokuto no Ken De Jokuto no Ken Me acuerdo que eran así Hasta me separaba Ken Shiro Que se quedaba mirando Con Rao Medio hora Pero Rano No solo Tenían poco dinero Los pocos animadores Buenos que tenían Los tenían trabajando En las películas Películas que fracasaban Todas culeras Todas culeras Todas culeras Pero bueno Es que también Eran películas Que decían Vamos a resumir Una saga Que duró 80 capítulos En 50 minutos Claro Y eliminamos Partes importantes Como Lupi y Agua Y sobre todo eso Y pongamos Los poderes Que no tenían En ese momento Porque huevos Les invitan poderes Como las de Naruto Con los Rasengan De multicolores ¿O no? Sí, algunas Algunas Se adelantan poderes O los cambian O así Clásica película De anime No canónica ¿No? Hacen lo que se descanso No creo que había una película Donde explicaban El year second Creo que era la 6 La 7 creo Ya bien Impel Down me gusta Me gusta mucho Sí Que llegue Baggy Que básicamente Les hace su propio equipo Momentario Luffy Y me gusta Se me hace chingos ¿Es que sí? Sí Es que el No sé No mames Está Crocodile Está El Bonchan Está el Bonclay No, el Bonclay se murió Ah, no es cierto No se muere Se muere ahí Nadie se muere Solo es Este comentario fue buenísimo Chus Chus por 4 Dustin Hoffman Versión Rayman Se lo merguea a todos Hackea El One Piece Con su superpoder de autismo Acaba One Piece En 10 capítulos Ahí él Ahí él Dustin Hoffman Don Cruz ¿Quién es? Wow Bueno, pregunta A cariño Sí Pero más fuerte La esencia Hoffman Se garcha a señoras Y les roba a las hijas Si suena algo Que pasaría en Guapilla ¿Qué peli es esa? No sé cuál es ¿Cuál es cuál? ¿Cuál le dijeron? Que se garcha a señoras Y les roba a las hijas ¿En cuál película pasa eso? Sí, no Explica Todas Explícate Dustin Hoffman Tiene una filmografía muy grande Pero bien Luego ya Dimple Down sigue Marineford Eh, pues Está Está Esa sí siento que se extiende mucho La pinche guerra Esa que tiene ahí ¿Pero nada? ¿Te gusta de la guerra? Me gusta el final ¿La dona? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O cuando llega Chax? No Cuando Cuando matan a A Barba Blanca Y se pone Guapi Sexy Toda esa parte Está emocionante Esa parte Esa parte Esa es Barba Blanca Sí, ese es Barba Blanca Sí, ya sé No tiene barba Sí, no tiene barba Es que Todo el bello facial Le dicen barba Lo que pasa es que La palabra Hige En japonés Que técnicamente es barba Se utiliza también Para el bigote Todo el bello facial Todo el bello facial Bello facial Bello facial Sí Así que tiene Parece que trae un cuerno ahí Pero es un bigote Yo pensé que Están los vanas cruciados Donde se lo ponen Agarran el pinche cuerno Ese que tiene por bigotes Y se lo ponen abajo Donde va la barba La mejor parte del One Piece Es cuando Barba Blanca Ahí se enoja Saca su pitototo Así de gigante Que él le dice Y cree un mil Y cree un mil Oye el pinche cuerno de Chiroji Del barba Blanca Está vergas El del Estaba Está tomado El Superboy Prime Te rompe la realidad No es que literal Pinche mueve Placas tectónicas Del mar Y toda la verga Ah sí Pero ese El Barba Blanca Lo que hace es crear Terremotos Pero puede crear Literalmente del aire Así que se rompiera La realidad Yo recuerdo Que cuando se le hubo A Barba Blanca Fue en el 2011 Cuando hubo el derremoto En Japón Me acuerdo Qué coincidencia ¡Qué casualidad! Maldita sea Oda Me da un poquito De lástima El maestro del Porsche Ah claro Pero ahí no les Lo cancelan Pero ahí no le hacen nada ¿Verdad? No Es que One Piece Vendía demasiado ¿Cómo lo iban a cancelar? A Pokémon Si se lo afectaron ¿Te acuerdas? El capítulo Cuando se paró El equipo Rocket Contra el equipo Plasma Mira Feno Ah sí Ese episodio Según leí A Kero La idea era Nomás pararlo Tantito Pero por alguna razón Si ya lo dejaron Ya se acabó Dijeron que es demasiado poder No pueden Contentar Condesería Bueno Bueno Siendo justos Ya la van a revivir ¿Verdad? Como 10 años después Pero Ya la van a regresar Más de 10 años Más de 10 años La pregunta que hizo Pasaron 80 años ¿Cómo es que Barba Negra Barba Sexo Perdón Le quitó el poder A Barba Blanca? Sí Le chupó el pene ¿Qué hizo? Le jodió el estómago Pregunta ¿Por qué le hicieron Barba Sexo Al gordo boludo ese? Porque Sexo Porque es el único Prieto ahí Porque sexo Porque parece Porque tiene cara De bastardo No No parece Lo es Lo es Jaro Jaro Pon el de Esa viñeta La que Barba Negra Y Luffy Están tomando Pum La del La del pai ¿No? Sí Yo no la tengo En la mano La tengo que buscar Que por cierto Rano ¿Cuál es tu opinión De la barba sexo? ¿Cuál es tu opinión De la barba sexo? Mejor villano final No se lo pudo ocurrir Ahora la verdad Sí Está muy chingón Como villano final Es que Fíjate Es que yo volví a empezar A leer One Piece Y bueno Desde que llegué Es que Como dije Ah ya le traseo Mucho otras cosas Que tenía que hacer Así que ya voy Más lento otra vez Y Me encanta Que cuando presentan El barba negra Es como que cualquier cosa Cualquier random Sí es un tipo random Que se encuentra en la calle Y resulta ser Que va a ser El pinche villano final A la vez Mira Sí Pero la pinche frase Que le dice a Luffy Lo de los sueños De los sueños Está bien verga Está bien verga O sea Ahí Y luego Pero 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 a ver A ver A ver Luffy Esto es Parece que se encuentra Un random En la calle Y está ahí Loco Y cabrón Todo drogado Y luego Se lo que está Tirado Ahí sentado En mitad de la calle Comiendo pasteles Y les dice Los hombres No tienen fin Imagínate que te encuentras Un viejo ahí Todo mugroso En la calle Y tirado Va a ser mi rival Va a ser mi rival De toda la vida ¿Qué te dice? Huevo Tú sigue tus sueños Vete al pinche La pinche isla del cielo Si existe Cabrón Y su barco Su barco Era unos troncos Nada más Sí Y siguieron Siendo unos troncos Y mira Su siguiente escena Es literalmente El pinche barba negra En el bar Que le dice a su tripulación Vamos a matarlos ya ¿Se acuerdan los que vimos Que les dije Que se fueron del cielo Vamos a matarlos Y luego O sea Y luego En ese momento Está esa frase Que dice Creo que Zoro Se la dice a Luffy Está hablando Son ellos Algo así Y es como de Pinche para hacer random Y Los cabrón Teorizando Por 20 años A qué se refería Y de seguro Lo de la voz Lo digo así De Va a estar bien Un malón misterioso A huevo Qué te iba a decir Pues bueno Y ahí Pues de Marina Fort Ya dijiste Rano A no sé Algo más que quieras decir De Marina Fort Pues eso Está triste Cuando se muere Ace Por más chistosa Que se vea Lo de Luffy Volteando así Con la boca Con la boca Todo roto El vato Pero cuando ves La escena En contextos Es como que Desgarrador Porque pues Luffy Así como Descubriendo Que la gente Se puede morir De veras La gente muere Cuando es asesinada Es Luffy Mira Es Luffy Descubriendo Es Luffy Descubriendo Que aunque Es el protagonista No siempre Va a poder salvar A la gente Sobre todo A gente que le importa Así es Yo digo que matan A Frankie Porque ahora Se le olvida Que existe Sí No Así que Qué más voy a hacer Con él Ah Supuestamente Esa es la teoría De que ha muero Usopp Yo creo que ha muero Usopp Al final No Te voy a decir Quién creo que va a morir Zoro Zoro Se le pareció la muerte Es que Ranito Las mentiras de Usopp Se cumplen de una u otra manera Y él dijo Que iba a morir En el campo de batalla Siendo un Siendo reconocido Como un gran guerrero Del mar Mira Cuando termines Cuando termines Cuando termines Tú Haru Todos Cuando termines Cuando termines Bueno Ahí hablamos Después de eso Hora pues Oigan Exacto A ver ese ralor Estúpido de mierda Así es Oye Haru ¿Qué pasó? No sé si sea Bueno Suena feo ¿No? Pero En caso No sé Muera No sé La torre de doblaje De Frankie O de Robin No sé O sea Aplicarán la de los Simpsons De matar al personaje O No Tobey no será tan joven Con Bulma la cambiaron también Con Bulma la cambiaron El maestro Roshi Mira Pero 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 Creo que la actriz de doblaje Más vieja en One Piece Es la casa Luffy Sí Eh Espérate Cuando se murió el actor Del maestro Roshi No apareció Ni en el manga Ni en el anime Hasta la película De De Hildegard Y tiene como Tres frases No apareció Y Y Hasta Trajete Fue que El actor Que lo hizo En esa película Se quedó Como actor Fijo Pero el maestro Roshi No tuvo diálogos Ni en el anime Ni en el anime Todo ese tiempo Sí Pero recuerda Es One Piece Estoy Dinero Pues también estoy De lo que te estoy hablando Sí Pero no puedes comparar Inteligencia artificial Exactamente Inteligencia artificial Ah no Ahí Chus nos dijo Es de la película The Graduate La de Que se coge Las Ah Sí Cierto Es que se la Viese un chingo Yo esa nunca la vi Como hace La referencia Que le hizo Los Simpsons Mira Felo Te voy a decir algo Es bien curioso Con esa película De The Graduate Porque Lo más Espoileado De la película No es una escena Random Algo gracioso No Es el final Sí Sí Del chabón Subiéndose el micro Con la piba Que se va a casar Y que están en el Micro ahí Callados Sí Literalmente Con eso Acaba la película Te dije La referencia De Osilson Cuando el abuelo Se lleva A la mamá De Marge A la mamá De Marge A ver Rano Y ahora Pues ya Timeskip Isla Gyojin Trefelo Trefelo No iba a dar Su opinión Ah cierto Cuando yo acabe Vamos a ver Qué es lo que Cuando acabe Rano Le vamos a dar El nombre De todas las sagas Y nos va a decir Que se imagina Qué pasa De todas Desde la primera Hasta la última No No pasa nada Ok Como no las ha visto Pues es rapidito Y seguro va a decir Cosas Cheto Algo así Va a decir Peto No porque tiene que decir Que se imagina Qué pasa Yo sé que no Nos les mencionaría Y decirá cosas Bien creativas Imaginación Exactamente La isla del Gyojin En conceptos Hace muy chido Me gusta la historia Que te cuentan ahí De la tripulación De Jodi Me gusta que hay sirenas Me gusta que hay sirenas Pero en ejecución Pues Está ahí Está ahí Jodi Jones Es muy Como se dice Poco memorable Creo que En general Los fans de la franquicia Lo recuerdan más ahorita Por el juego de cartas Que otra cosa De hecho Buscas Jodi Jones Y te sale One Piece TSC Antes que el personaje De la serie Muchos ni se acuerdan De cómo se llama el Jodi Nada más dicen Ah el pendejo El Joker De Batman Ark El Joker viejito ¿Qué pasó? No que eso es vos Con el TCG Y todo eso Sí Por cierto ¿Quién ha jugado el TCG? Yo no Yo le quiero entrar Yo le quiero entrar ¿De One Piece? ¿What? Yo le quiero entrar ¿De One Piece? Es que por alguna razón Se volvió muy popular Como que Como que sí está bien balanceado Bueno Tiene que avanzar Salir de Jodi Y de Poké Por eso mismo también El de Digimon Es raro para un juego Basado en un mono chino Que esté bien hecho Se supone rarito Que agarraron Como que lo mejor Que funciona De varios TCG Que es popular Y lo pintaron Y le pusieron Monos de One Piece Y por eso es tan popular Creo Que lo hicieron Los mismos Que hicieron La versión moderna De Digimon Eso explicaría Muchas cosas Y las cartas Van desde Dibujos hechos de Oda A Screenshots Que como odio Que usen Screenshots De los juegos de cartas De ánimos O los de Dragon Ball Como el de Dragon Ball Y hay ilustraciones nuevas Muy chingonas Pero si odio Las que son Screenshots Si, si han visto Las ilustraciones nuevas Bueno, te preguntaba De este no sé Si hay una versión Un simulador Del juego completo Porque con el de Digimon Nomás está el pinche Tutorial Igual con el Dragon Ball Nomás te enseñan A jugar Que horrible Y eso que Probé el tutorial De Digimon Dije Ah, se juega chido Pero no hay forma De jugarlo Completo así Simulado Nomás Ve y compre las cartas Ten amigos Que jueguen ¿Cuánto tardó Konami En hacer un simulador? Pues, por así decirlo Como oficial O sea, tenía juegos Y todo Pero ¿Cuánto tardó? ¿Cuántos años? ¿Ventí? ¿El Duel Links No, decís? No, el Master Duel El Master Duel Hasta 2022 salió 23 años Pero tengamos en cuenta Una cosa Yu-Gi-Oh tuvo Tuvo videojuegos De menos Sí De menos Sí tuvo videojuegos Sí, yo me acuerdo De que ahí Con Advance Había un nuevo Bueno Cortándome Tuvo muy buenos juegos Y de hecho Se promocionaban Como software oficial Para los torneos Pero Nunca Estaban tan Al día O sea, si era como Bueno, sí Tienen las reglas del juego Pero Estoy Literal un año atrasado Y Condenado hasta que salga otro Y lo compre Y este otro año atrasado Fue por eso De intentar estar el día Que para la Game Boy Han subo como Seis juegos de Yu-Gi-Oh Y la mayoría son así Como que muy similares Son nuevas cosas Nuevas Son anuales ranito Y de hecho Continuaron así Durante un montón de tiempo Hasta Creo que el 2015 Dejaron de sacar los anuales Pero eran anuales Precisamente para eso Sí, pero pues lo que digo O sea, mínimo tuvieron videojuegos Para que la gente Que no Sin amigos Pudiera jugar Y ahorita El Master Duel Por mucho que Sí hay No están al día Pero ahorita El meta En los tres formatos Es el mismo Bueno Ligeramente diferente Pero Se podría decir que Los Dex Meta La mayoría están En los tres formatos El Master Yo digo Yo digo que Hay que comprar cartas Del One Piece Y nos enseñamos a jugar Y jugamos aquí en vivo Yo quiero Yo quiero ¿Cómo vamos a jugar en vivo Con cartas reales? Con las cámaras Durante pandemia El Yu-Gi-Oh! Se jugaba a remoto Ponías tu camarita Y te grababas Te grababas el tablero Así Igual así Ok Te preguntaba Rano Van Den Decker ¿Qué opinabas del Van Den Decker? ¿Quién era ese? El de El pinche pulpo Que se quería casar con Ajá Que se quería casar con Está chistoso ahí ¿Te gustó? Está chistoso así Su poder Su poder era pendejo Está chingón Está chingón Ese poder O sea Te toco Y cualquier cosa Que te aviente Te va a matar Te va a pegar Te va a seguir Hasta siempre Hasta pegarte Está chingón Haki ¿Quién es? Haki es el poder Es como el jamón Es como el jamón De Yoyo Haz de cuenta Es como el jamón De Yoyo Ah porque acá dicen que El nene gordo De Hook Es el Haki original Oigan ¿Y Oso? Oso no viene Cuando hablamos de One Piece Es que te vio jugar Fallout 4 Y se fue Dijo No Es malísimo Los videojuegos No Se desesperó Dijo No te acuerdas Cómo se desespera Viendo al Mario A Ranito Cuchar Mario Bros Y luego estás hablando De su franquicia favorita O sea Bueno Se suicidó tal vez Es el que menos le gusta Que es el 4 O sea Es el que menos le gusta A todos Tampoco las otras Exacto Bueno Te preguntaba Ranito A ver Ranito Te pongo a hacer No recuerdas nada No recuerdas nada Sé que secuestran El pendejo este De los veneros Y lo llevan ahí un tiempo Los niños drogados ¿Te acuerdas? No Digo que casi no recuerdo Nada de Ponhasa Que cambian el cuerpo Que cambian ese cuerpo Ah Ranito Está Nami Los hermanos Yeti Los hermanos Yeti Nami con voz de Sanji Ah si si me acuerdo De eso Los hermanos cool Ya está ahí ¿La alianza? No eso no La alianza entre el hoy Y el luffy Vamos chingarnos Que grande Ah si cierto Es cuando entras Ah Mira me tienes que decir Las cosas Para que me acuerde Es olvidable Ah La verdad si No lo es No lo es Ponhasa Yo porque lo tengo fresco Pero pues Ponhasa Yo lo vi cuando era nuevo Así que imagínate Ponhasa Olvidable Bueno Rosa Literal Está chingón Obviamente aquí A mi me gusta Pero porque No creo Bueno A Haru no porque es pendejo Exactamente Chingado Mujuelos Y a mi me gusta Maldita sea Haru El hater A Haru le gusta Se supone que A Haru le gusta Y desde Ahora no va a dejar De coger Como por lo de El pinche Luffy hace una alianza Con otro pirata Que se supone Que de la mejor generación Como de la peor generación Con el Papacito Lo El lo Pero está bien Difícil su nombre Traga ¿Cómo se llama el wey? Trafalgar 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 Pero el luffy Ahí está muy difícil El torofagato Luffy Ahí está muy difícil Le voy a decir toroao Toraao Sí Literal O sea El wey O sea Ni siquiera es así Lo escucha Y el pendejo Piensa Digitimamente Que se pronuncia Toraao Toraao Y todo Le dice Toraao De al chingada Ah Acá aparece ese chabón El que también es de Muchos avatares De lo que El traja Sí Que tiene un chingado Tojas en el cuerpo Sí 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 El traga ¿Cómo dijeron? El traga El traga El traga El traga El traga El traga Que se supone Que también es primo lejano A Luffy Porque tiene una D Una D Pero no son de sangre Muy muy lejano Es el clan Es un clan Es un clan Los clanes Son como los Ahí lo anotó El nombre completo Trafalgar D Waterloo Waterloo Pero no te preocupes Siempre vas a escuchar Que nomás dicen Acá entre los dos es cuando Luffy Se hace de ¿Cómo se les dice? Muchos barcos Cuando se hace de una flota Es que fíjate, eso está bien chingonoso Y también tu, Efelo Uno de los que llevan las flotas Es literalmente el cabrón que se hace Camaleón en el Bloody Rock Se supone que en todo el arco Sale de un chingo Se supone que en todo el arco sale de un chingo De personajes entre comillas relleno Por el torneo que hay ahí del coliseo Pero al final todos se terminan aliando Contra el pinche a un flamingo Y al final, no Luffy, eres la verga Queremos ser tus nuevos compañeros en el barco Güey, son un chingo Y Luffy le responde, soy autista ¿Para qué? ¿Para qué serán tantos? Dice, ¿para qué? Literal eso responde el pendejo Ah, pues soy muy autista Y literalmente no tienen poderes bien chilos O sea, hay gigantes Hay otro Hay un güey que tiene Que hay barreras ¿Qué otro cual otra vez? A ver, no, 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 no Orlumbos Mira, mira Hay un güey que es un Escuchen Escuchen ustedes No lo habéis visto Hay un güey que es un rey Que tiene Que tiene un golpe Superpoderoso Que se supone que vence a quien sea Pero debe cargarlo Por una hora Tiene que calentar Puede vencer Junkos Sí Pero debe cargarlo durante una hora Tiene que calentar Hacer calentamiento de box Qué imbécil De ser el One Punch Man Antes del One Punch Man Sí Y mejor El proyecto Arquímedes También hay un vato que supone Que cuando se duerme Entra en modo asesino De por sí está chilo Pero entra en modo asesino El cabendish Es de Londres, ¿no? Sí, el cabash El cabash El Ed Cabash Sí, el Ed Y ya Olvídalo de ser el pero Cabendish Cabash Cabash ¿Por qué se llama repollo? Porque el upino puede producir cabendish Porque es un repollo No, es que el upino puede producir cabendish Y les cabash Que es el cabash Cabash Caballi Caballi Ah, también hay un torito Que se llama Uzi El Uzi Como la pistola No, dale Uzi No, Uzi Como toro Ah, Uzi La palabra Uzi Que es toro en japonés Pero mira, literal El literal pinche Luffy está peleando contra él Lo mira y Se aplata y Uzi Y empieza a hacer su pinche desmadre El pinche coliseo Está bien verga Es todo de esa parte Sí, pero bueno Cabe aclarar que ya Luffy también ya tiene el poder De veo a los animales Tiene el poder de domado De confiar con los animales De confiar con él Ya volví ¿Quién se murió? Domado Como el Uzi 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 Y también sale una vieja bien chichona De hecho salen varias Estudoso Eso ya Eso ya Eso es normal La quiero manosear a la rebeta O que no tenga más de 18 años Claro que sí No me importa Yo me pregunto Oye, cuando el Kine Me la ve por primera vez Uy, me gusta A veces que me preguntara ¿Cuál es el punto de dibujar Tanta vieja chichona Y decir que el protagonista Porque le gusta Por eso No, pero decir que el protagonista No sabe de Ah, mira quién habla Mira, mira Yo qué, yo sí digo El protagonista le gusta También a cada rato lo pone Que se cae encima de las viejas O que así Pero, ah, es que como es el pendejo autista Que no le importa eso Pues el chiste es que Ja, ja No le importa Está en su mundo autista De ahí no sé Chiste aburrido Y miren Se supone que hay nuevos integrantes De los almirantes de la marina El Fujitora Esa me hace bien vergas Está chingón Fujitora, ese chingo Ah, ese es bien chingón Es un ciego Que tiene una espada Pero que literal Jala con gravedad meteoritos Eso sí ¿Para qué tiene la espada? Para jalar meteoritos Satoshi, ¿no? Satoshi Satoshi, ¿no? Fujitora está inspirado Fujitora Yo no sé cómo se llama el Fujitora Fujitora Está inspirado ¿Cómo se llama? En el epazín Satoshi De películas antiguas Ah, sí, sí, sí Ah, sí, sí, sí Sí, no, yo decía Porque ya ven que El Fujitora, Akail Y todos esos son apodos Que les dan Porque literal es como ¿Cómo se llama Fujitora? No sé cómo se llama No me acuerdo Pues Toro Morado No, este No, si es Toro No, no, no Es Tigre Morado Tigre Morado El Akainu es Perro Rojo El Kizaru es Mono Amarillo El Aukiji es este Oso Este No, no, no Oso Oso Es Azul Oso Azul ¿Qué animal es? ¿Qué animal es? ¿Qué es Azul? Faisana Anda, Faisana Sí Bueno, pues hagan de cuenta Que ya después de este arco Ya Luffy se pone bien chingón Porque se transforma en Super Saiyan Fase 4 ¿Sí? Y la transformación fea En fiesta Fujitora Se llama hecho Acá sale el gordo celeste ese Que parece un tiburoncito hombre Ah, Jinbe Ah, Jinbe Sí, ese Ah, sí, Jinbe Sale desde antes Sale desde antes Sí, sale desde antes Sale desde Sale desde Perdón Acá no sale derecho No salen de este arco Tuta madre Pero fíjense El arco que sigue Es un No, pero te nada más opinaste Tú, cabrón Pues sí Pues uno se muere Yo ya dije Yo sí opiné Sí Ya gané Ja, Ja, Ja Ya ganaste Claro Eres el mejor Haru ¿Sabes? Es un idiota Sí Es que Haru Tú también opinaste Y dijiste que eres El hater número uno Ah, es cierto La semana pasada La semana pasada De esto La antepasada No, dejaste Soy el hater número uno De Dres Rosa Ojalá Se salga Haru está tenil Y no sabe reconocer Fíjense El siguiente arco Yo supuse que le iba a gustar mucho a Haru No No, horrible ¿Le gustó la ambientación? ¿Sí te gustó la idea de la ambientación? No, no, no ¿Ni siquiera eso te gustó? Me gusta Le nadie metes Me gustan Me gustan varias cosas Me gustan Me gustan varias cosas que pasan Pero en general Es lo que menos he disfrutado Es puro flashback Lo de Sanyi te gustó Lo de Sanyi te gustó Se llamas Sí, lo de Sanyi me gustó Pero fíjense No es una isla Ah, no, espérame No, no, no Yo pensé que sigue a Hulkick No Es Sou es parte de Hulkick De la saga A ver, espéreme Me tengo que ir un ratito Perfecto ¿No es cierto o no? Sí Espera a todos ¿No es cierto? Pero si lo de Sanyi Está got A mí me encanta Lo de Sanyi Pero es que Jaro Es un nazi del azúcar Sí Mira, oye Yo no puedo aguantar Pensar que todo este hecho De dulce Que asco Todo pegajoso ¿A poco no te gustó Verá, pinche Luffy El chopper todos gordos Así Ah, sí, eso estuvo chistoso Mira Un flacido Pedro se te hizo chingón También, ¿verdad? ¿Quién? ¿Pedro? Catacristo Pedro sí Pedro está chingón Catacristo también está chingón Mira, me gusta Me gusta que yo Sanyi tiene la voz de Kaiba Eso te lo acepto La parte del bosque Con el árbol ahí Todo castoroso también No, eso Eso Lo del bosque Fue lo peor No lo aguantaba Ni siquiera la pelea Contra el galletón De las No, y la peor pelea También Bueno, no No, no No le gana No, no No me gustó esa pelea ¿Cómo se murió antes el Pedro? Pedro se muere aquí En ¿Qué? Lo que sí te digo Es que la pelea Contra el Con el Tipo huevo Pájaro Pollo Vale, para pura madre El supremo El de humo ¿Verdad que sí? Porque dice No, tenemos un rencor Desde hace mucho tiempo Y bla, bla, bla Y ¿Qué quedó? Que pinche pelea Toda Toda culiada Horrible Ahí se acaba Literal se acaba Con Y entonces Y cuando se Mira Yo no esperaba Que se fueran Unir con el Veggie Yo nunca me lo esperé Eso Cuando lo dije No, no, no Tampoco me lo esperé Pinche, pinche Veggie Personaje así Al olimpo Directo El Veggie Fíjense Tu pelo Oso Literal Se tienen que Aler con un pirata Que es mafioso Y es A ver, aguantan Aquí vas a Te tienes que bañar Porque si no Fíjate, fíjate Es que fíjate Los piratas Sí que son mafiosos El personaje Literal es Al Capone Y literal El personaje Lo presentan Como uno De los Estos güeyes Y tú lo ves Y dices Ah, pues este güey Va a ser ahí Un malo genérico X random Y cuando vuelve a salir Efectivamente Parece un malo genérico Random Y luego se vuelve El mejor Punto personaje De la Zapa La neta sí, eh Está bien verga Es todo lo que El plan Cuando saca su Big Papa Sale gigante Sí Ah, su castillo Gigante Sí Bueno, lo que sí Me esperó Varias interacciones De la Big Mama Aunque cuando opera Contra el Brook Está chingón Ah, va a ser el sabor La boluda que tiene Toda la familia Dentro de la panza O algo así, ¿no? Me parece un personaje Desesperante Big Mama Aunque te voy a decir algo Muy desesperante Su flashback Está muy cabrón Es que está bien O sea, sí O sea, Goda ama Ponerles pasados tráficos A los monos Y que patices A partir de ahí Yo te lo compro Está bien Pero el personaje Big Mama No Big Jefa No Big Jefa Big Mom No Que no, eh Entiéndelo Que no Que está mal Está mal Big Mom No Yo dije No me gusta 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 A nadie Y la Pero sí te hizo llorar La parte de la De la La morra De tres ojos, ¿verdad? No, solo No, a ese sí le hizo llorar A Haru Sí le dolió Sí le quedó No, sí No, mira Sí Esta ¿Cómo se llama esta vieja? Pudin Pudin La Pudin Pudin Y de hecho Hasta hice mi tweet Primero era como de Ah, la pucha vieja Está aburrida Así toda sumisa ¿No? Toda acá Luego Ah, mentí Soy malo Ah, pues ahora es Seiji Qué aburrición Pero luego tiene su faceta Así Bipolar De Quiere Que quiere ser mala Pero le gana Que ya Se culó con el otro güey Y es bien divertida Bien linda Bien entrañable Y pues luego ya Pues al final sí Lloré Lloré Pobrecita Pues sí, literal O sea Pero me encanta Cuando están haciendo el pastel Eso sí te tienes que reír ¿No? Y luego Ay, pásamelo Estaba algo caliente ¿Qué? Y luego Tienes que reír Porque si no te pegó Dijo Ed Tienes que reír Tienes que reír No, si le dio Si le tite Me reí porque dije No, si no Ed Me va Sí, exactamente Ah, pero aquí sale Tu dios Leóncito Transformado en su Pecums Ah, está bien vergas Está bien vergas Esa parte Bueno, pero Aquí A ver Tú, mono Algo más que te haya gustado A ti Pero de Whole Cake Y de Soul Whole Cake Me gusta ver la pelea De Katakuri Está bien chingo Con la pelea A mí me gusta La pelea de Katakuri En el manga ¿Está machina? Ah, sí Es que no Es que del anime Se la extienden Demasiado Sí Mi problema Con la pelea de Katakuri Es que es 90% Luffy siendo madreado Luffy siendo madreado Y de repente Ah, ya se me ocurrió De ganar fin Oye, pero también Comen donas 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 La pelea de Katakuri En el anime No es que la extiendan Es que hasta la arrastran De tanto que la extienden Ya Que esta Esta es Nami con tres ojos Boludo Esta tinta La pudding Sí La pudding Es Nami con tres ojos Toda El pelo Es la que lo del besito La mayoría Mira Solo hay dos Onami O Robin O Mora Dentro del forme Claro que sí Hay muy pocas Robin Faltan más Robin Oda Oye, esta moneta Es Robin con habla Sí Y por eso Loquita que sean poquitas Hola oso Oye, mi estimado oso Tengo tres tipos de jugos Para ofrecerte Un jugo de fruta Así tropical Uno de una mujer asesina O de una jirafa Que se ríe chistoso ¿Cuál quieres? La jirafa ¿Es tipo o tipa? Es tipa Está bien chiles Esa parte de la boda Esa gira ¿Qué quiere de jugo? Esto La fulana asesina O de jirafa Ah, la vieja La vieja esta que parece Es un tío de yo-yo Está bien verga ¿Sí notaste? ¿Sí notaste que a veces Cuando dibujaban su cara de cerca Sí parecía dibujada De chile Sí Sí, sí noté eso Ah, no Pinche Pinche whole cake Bueno, no te gustó tan No te gustó No me gustó en general Hay cositas Lo de pudding Lo de veggie Lo salva completamente O sea No sé por eso Gastino Obviamente Este, gastino Acabo de estar en los Acabo de estar en los hermanos de Sanji Que son como Super Sentai Sí, aquí salen Super Sentai Personajes más odiosos Horribles Como los Excepto el hermano Excepto Reiyu, ¿no? Porque pues Sí, o sea Reiyu De hecho Reiyu Lo único que tiene desarrollo Los otros los pendejos son Hmm Soy mamón Oh, ya no salgo Los otros son Soy mamón Acabo de ver Un Super Sentai Y me gustó Voy a meter Los voy a poner Y ya Fue por los quintillizos No los quintillizos Que metió eso Por la hija de Oda Que está chingando la madre Ah, mira Otras cosas más En la que se parece A su ídolo Doctor Iyama Tiene una hija Que le gusta El toque Que le gusta Estar chingando la madre Sí, ¿no? Y literal Son el chiste, ¿no? De Por números, ¿no? Reiyu que es cero Sanji es el tres San Ajá, este Ichiji que es el uno Este Ichiji que es el dos Sanji que es el tres Y Yonji que es el cuatro Y Yonji, insisto Tiene la voz de Kaiba Me lo hace un poco más Llevadero Pero personaje tan aburrido Es que los tres son aburridos Lo único es Somos mamones Ah, mira, Nami Está buena Y somos mamones Y poderes Y ya No, y lo de Yonji Su voz es característica, ¿no? Porque es el perro Kaiba Y habla así Como todo así No mames Soy de Sarbono Y lo hace Lo hace Lo hace como característico Porque los otros Tienen la clásica Voz de mamón de Soy malo Y ya Ni siquiera eso Tienen así como Ahí no tiene la voz De Sasuke, ¿no? Uno de ellos También tiene la voz Sí, uno de ellos La voz de Sasuke El del pelo azul Pocho, ¿tú qué opinas De Soul y Whole Cake? ¿De Soul y Whole Cake? Pues me gustó mucho De que fuera un puto elefante Como una de las pinturas Que hizo Creo que era Este Dalí Creo Ah, sí Porque creo que Sí, se inspiró Se inspiró De esa pintura De los elefantes De piernas largas Sí Me gustó mucho Oye, ¿y también te gusta El Garchu? Ah, la Wanda Mira, de las furras De ahí La Wanda, sí Yo digo Será Nami perro Pero, uff Qué perro Ah, ese es mi problema Tenía que ser fan De Pokémon Es cierto Me molesta Me molesta Que los diseños De los hombres Furros Están bien chingones El del El del Don Perrito Ah, el señor Don Perro El señor Don Perro Todos estos güeyes Todos estos güeyes Están muy chingones Y las mujeres son Nami con orejas Y pelo de color Felo, Felo Eso no me gusta No me gusta Lo odio Tengo que interrumpir Banda Porque esto que Felo Abra a Momazos Y lo ve Momazos Ah, dale Sí, vamos a ver Mientras lo abre Continúa Poshio Ah Pues Bueno Quitando El hecho De que sean Furries Pues Qué hermoso Esto Posh Lo digo Oso Bien ahí A ver ¿Qué es eso? Ahí está A la mierda Ponlo Ponlo Compártelo Este es el pijama Sí, es el pijama Perfecto Así se conocieron el Jaro y el pijama Gente, no se dejen engañar Así es Debo poner 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 A ver El 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 que hice apenas De El personaje que representa al autor Tú Tú Oso El lugar del mapache con ropa Oso Oso A ver Dos islas que no escuchaste Soul y Whole Cake ¿Qué te viene a la mente? Son dos islas diferentes A mí me dijiste que diga eso Pues es que ya estaba escuchando Ni modo Lo dice después de mí Si quieres Ok Pues es que ya Ya feo ya escucho A ver Soul Está bien porque ni siquiera explicamos la saga Nomás dijimos que nos gustó así Y en a las razas Soul Soul Se ve en todo un maratón de Soul ¿Eh? Se ve en todo un maratón de Soul ¿Eh? Es Soul ¡Ubama Soul! No sé si juega en Ubama Soul Sí, de mejor De hecho Luffy No, no, no Luffy es atrapada en un Inca Game Anda Debe salvar a su tripulación Nada mal Y sale ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el NPCS con nombre? Que era un fan de Ah, que era un pibito ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Gregory Matías! Algo así ¿No? ¡Gregory Matías! ¡Martis! Ahí Luffy se encuentra con Gregor y Matías Un clásico Definitivamente lo que pasó en Soul Sí Y la otra que le sigue se llama Whole Cake Aparece un pastel de Hulk ¿O qué? ¡Átale! ¿No estás en el bravo? Con un Pac-Man No, Fat TV Vestido y pesado de Hulk Sale de un pastel No estás en el bravo, eh Ah, espérate Este clip que me da un chingo de risa De hecho sale De hecho se descubre que Fat TV es el personaje más poderoso de One Piece Cuando se es ¡Wash! 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 Y sale un ufe ahí Y lo destruye como en los videos raros ¿Te acuerdas? Ahí se escucha todo, es agradable Ah, otra cosa que me Una cosa que sí me gustó de Soul Aparte de lo de los Rod Ponegly El ninja El ninja Ah, el Hanzo Sí, el Hanzo Y luego muestras tus poderes ninja ¿Por qué? Porque es genial para ser un ninja Cuando se viste de Kamen Rider Usopp y los boludos de Luffy Ah, Soge King Soge King Me gusta tus poderes ninja Porque somos hombres y queremos ser como son los ninjas Sí, bueno, pregunto cuánto sale Ah, es desde antes De hecho De hecho, fe, ¿cómo se llama el Totusatsu que le gusta a los brasileños? El Jaspion El Jaspion, el pinche Oda era fan de Jaspion ahí Jaspion Bueno, gente, a ver, tú Rano, algo más de Whole Cake y de Soul No, ya dije así ¿Tú Mono? Qué bueno Qué bueno que me respuestas Bueno, me gustó la parte de, también de Big Mon cuando se le prende el cabello en llamas Ah, se ve bien, se ve bien matona Se ve bien matona A mí me gustó, toda flaca, toda así, toda de maclada De que, ah, mi pastel, llevo 12 horas sin comer pastel Llegué a odiar su Wedding Cake Literal, parecía Pokémon, nada más decía eso ¿Te imaginas ser la Seiju de ella y cobrar tanto por decir eso? Wedding Cake, ataca Bueno Miren, ya el último arco, como Jaro no lo ha visto Es Wano Voy empezando ¿Qué opinan ustedes de Wano? ¿Qué opinan del Wano? Del Wano Repito, es la que es de los murciélagos Sí, esto es lo más nuevo Sí, al fin sale Caído El ciudadano Caído de 4Kids Al fin sale en esa sección Esto es lo más nuevo de Coso De que hay, ¿no? Donde Luffy se hace el mono blanco, boludo ese Casi, porque ya hay otra sala Pero eh Y ahí está empezando una nueva Ah, cuando Luffy no logró romper el internet Ajá, de chavales cómo se rompe el internet Luffy toma mi tierra y no puede romper A ver, yo sé que esto todavía no se ha animado Donde sale la Nami Dragón Pero quiero, quiero que opinen del arco que está ahorita después que sigue ese Se llama Espérame, espérame, espérame Espérate, espérate, nomás le voy a decir cómo se llama el arco, aguanta Se llama Egghead Egghead ¿Qué pasa ahí? Llegan a la isla y empieza a sonar Es cuando Luffy inventa un arma para matar a Sol Mira, Oso, Oso Oso, uno de los personajes se llama Verga Punk Todo elisa con Verga Punk Con dos balos Diciéndole que vamos a cocinar a forma sexo Huevos Huevos Aparece este Este Luffy y Chopper y de la nada escuchar No temáis, capitán Ya ha llegado el capitán Es donde Banchi le dicen Es racista Es racista Mira, de Wano no podemos hablar mucho porque Haru apenas va empezando Solo te digo esto, Haru Los tres actos cada acto mejora en la animación En cada acto mejora más Y mira, mira, mira Llevo que serán como 15 capítulos tal vez Y lo estoy adorando, lo estoy llamando así Mua, pic Así un chef kiss para lo que llevo visto Y lo que te falta Qué chingón Y lo que te falta Nomás recuerda que es largo Un huelos pic de huepis Homosexual Es largo como mi nino pichula Ah, pero Felo es una risa porque Todo lo que dice Haru es homosexual Exacto Es imposible que no sea Ajá No podemos hablar mucho de Wano Incluso cuando dijo que el diablo es rosa Pero, a ver Así en poco Tu pocho, tu mono y tu rano Si les gustó chingo Wano o no les gustó Wano O les gustó Si a mi chingo Pollo no ha llegado ¿Tú llegaste a Wano? No llegué No llegué No pocho está corriendo lejos Duda Así duda rápida En ese arco es donde sale una morra Como con cuernos de dragón o algo así Sí Salen mis primos Exactamente, salen mis primos Es que, es que, es que estuve viendo Que se vuelve Porno Sexo O sea, obviamente Dinosexo A esa morra le hicieron un chingo de porno Le hicieron, le siguen haciendo Le siguen haciendo así Se agradece La Nami con cuernos Es un chingo de porno La Nami con cuernos Exacto La Nami versiones de El Tey El Tey El Tey Bueno, gente Pues Con eso Terminamos Los tres Broxecas Del Juanpis Eh, no es medio pendejo No volveremos a hablar de Juanpis Hasta que Hasta que Luffy llegue el Juanpis Hasta que se acabe Hasta que se acabe ¿Cuántos dijeron que le va a tomar? Tres, tres, ¿no? No, no, no Ya se va a acabar Yo creo que ya le he hablado No, según dijeron que tres años Pero así Conociéndolo se va a tomar A unos cinco, seis Exactamente Y capaz que se avienta diez Pensé que iba a decir Capaz que se muere en el camino Agradecemos A nuestro invitado Mono Por venir a monear Pues Raro me contó que Si queremos Cuando terminarlo ya O Shuaisha Está como diciéndole Ya, termina Cabrón No, no Porque también No está grande Pero tiene problemas de espalda No, no por eso Sino porque le están diciendo Ya, loco O sea, queremos un nuevo One Piece Un nuevo Targopold One Piece en el espacio Mira, de todas maneras Van a volver a animarlo Por el otro estudio ¿Cómo se llama? El que va a animar One Piece Witt Witt Studios Así que Esto va a durar todavía más Es porque perdió los derechos No, porque Oda dijo Quiero que lo vuelvan a animar bonito Que lo vuelvan a animar Sin puto relleno Que lo anime Y como va a dar rico Y hace lo que quiere Pues manda